Música Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor y tu amor. Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor y tu amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores, paloma te contaría. Que no es inútil, me anhelo jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Música Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Música 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 Música